Bienvenidas y bienvenidos al mausoleo de los horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, pero si recordamos cómo nos hizo sentir esa experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma, lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y la cita que nos reúne aquí al día de hoy son tres relatos de personas quienes han trabajado en la morgue, esos lugares donde se cuentan una infinidad de historias paranormales, pues es aquí donde se almacenan un sinfín de energías y hasta este punto algunas almas apenas abandonan su cuerpo. Así que olvidémonos un ratito del estrés exterior del mundo, preparen la bebida de su preferencia, suban el volumen, pónganse audífonos, relájense y acompáñenos. La primera historia del día de hoy nos fue compartido de manera anónima. Espero de verdad que alguien pueda creerme, pues a pesar de mi formación durante la carrera nunca pude dar explicación a lo que viví, y la verdad tampoco busco obtener nada contándoles esto. Era mi segundo trabajo formal en una morgue. Estudié medicina, por lo que ya había estado en estos lugares debido a mis prácticas y mi servicio social. Pero en el primer instante en que entré a estas instalaciones, algo en el ambiente, no sé bien cómo explicarlo, no era normal. Y como comenté, ya había estado en varias ocasiones en estos lugares. Cada uno era distinto, pero este en particular me hacía sentir una vibra muy pesada. Como en cada morgue, era normal escuchar historias de todo tipo, y yo ya sabía cuáles eran las más famosas de este lugar. Desde sonidos de pasos con pies descalzos en los pasillos, golpes en las planchas donde ponen a los difuntos, voces, y la aparición de una viejita que recorría un pasillo en específico. Yo, la verdad, habiendo ya experimentado estas situaciones antes, no caería en el peso de la sugestión. Sí logré identificar el hecho de que no estaba supuestionada a lo mal que me sentía en ese lugar, porque incluso la morgue de la que les platico se veía mucho mejor en las que estuve antes. Mucho más iluminada, con instrumentos y muebles nuevos, en fin, todo viene ahí excepto el ambiente. Mi primer turno sin duda fue el peor. Me había tocado en el turno nocturno, y yo la verdad estaba más que acostumbrada a estar con la menor cantidad de personal posible en la morgue, pues en muchas ocasiones me tocó estar de noche con a lo mucho una persona o dos, por lo que no era nada extraño para mí. Me habían dejado con una chica que supuse sería mi asistente. Digo esto porque no me la presentó el encargado al irse con prisas y dejarme lo necesario para el turno, y de hecho coincidí muy poco con ella. Se veía distraída. Nunca estaba conmigo en mi lugar asignado y yo tampoco era mucho de salirme de donde trabajaba, ya sea por pena, por no conocer a nadie o simplemente por flojera. Solo veía a veces que se salía hacia recepción. No me dirigí a la palabra, incluso hubo un tiempo de algunas horas donde no supe nada de ella. Yo pensé que era de esas personas a las que poco les importaba su trabajo, por lo que tampoco fui a buscarla. Total, tampoco era como que necesitara mucha ayuda con la poca carga del día. Pero les voy a ser sincera, sí me molesté un poco por el hecho de que se supone me ayudaría, pero al mismo tiempo estaba tranquila, pues al día siguiente llegaría mi asistente, con quien ya había trabajado y sabía que podría contar con él para este trabajo. Dieron las dos y media de la mañana y vi a esta chica entrar a la sala donde yo estaba. Tomó su bolsa y caminó hacia la puerta para salir de nuevo. Le pregunté un poco molesta que a dónde iba, y ella, sin voltear a verme y sin dejar de caminar. Solo me dijo que ya casi era la hora. En lo que llevaba la noche, nunca hablé con ella, por lo que supuse se refería a su turno de descanso y simplemente dejé que se fuera. Continué realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2.49. Se me vinieron a la mente todas esas historias que me habían contado antes y que hasta ese momento ni me habían pasado por la cabeza. Pensaba también en la hora, pues me habían contado que a las 3 de la mañana supuestamente se ponía feo en esa morgue. Suspiré algo del cansancio, supongo, y el estar pensando también en esas historias no me daban para nada. Decidí descansar un poco. Tapé el cuerpo con una sábana y me puse a recoger algunas cosas para dejarlas en su lugar. Luego de unos momentos, escuché unos pasos en el pasillo. Pensé que era mi asistente, por lo que la esperé. Esperé a que esos pasos se acercaran a la puerta y poder verla. Pero nunca pasó. Los pasos venían lentos y fue donde recordé la historia que me habían contado de la viejita que caminaba por los pasillos. La verdad, nunca les creí esas historias, pero aún así me daba miedo encontrármela al salir, en caso de que fuera cierto. Por lo que solo me quedé escuchando con atención los pasos en el pasillo. Brinqué del susto cuando el sonido de mi reloj me avisó que eran las tres de la madrugada. Y, sugestionada o no, decidí salir del lugar. Tomé mi bolsa y, llegando a la puerta, se apagaron todas las luces. Al instante me quedé más que paralizada del miedo, porque nada más se apagó la luz, comenzaron a escucharse voces dentro de la sala. Y yo no me podía mover. Lo único que por automático pude hacer, fue encender la linterna de mi celular. Y, lo que vi, si antes no podía ni moverme, esto me dejó la piel y los huesos congelados. En cada una de las planchas, todos los cuerpos estaban sentados. Al ver esto, sentí como poco a poco iba perdiendo el conocimiento. Y, por esos pocos segundos, me quedé viendo como los cuerpos platicaban y se reían entre ellos. Amanecí en una sala de hospital, donde estaba el doctor encargado y el director del lugar para el que trabajaba. Cuando desperté, ni siquiera me preguntaron o dijeron nada. Se veían tranquilos, como si ya supieran lo que me había pasado. El director, que se veía algo grande de edad, cerró la puerta del cuarto y, sin preguntarme nada, me dijo, qué mala onda que te hayan dejado sola sin avisarte nada. Sé lo que viste anoche. Le pregunté que de qué hablaba o a qué se refería. Suspiró y me contó. Hace tiempo, llegó al hospital una anciana. Muy grave. No supimos qué era exactamente lo que padecía. Le hicimos varios exámenes y no pudimos encontrar nada. Pero sí se le veía bastante mal. Pasó unas noches en el hospital. Habrían sido unas tres o cuatro. Y durante las noches, gritaba que no la dejáramos morir. Y fue durante la quinta noche, cuando la viejita fue a la morgue del hospital. Con un bisturí que nunca supimos de dónde consiguió, terminó con la vida de un forense y de una de sus asistentes. Pero, según nuestros estudios, cuando cometió el crimen, la anciana llevaba ya una hora de haber fallecido. Y cuentan que era el mismísimo diablo quien utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso, dicen que a las tres siempre viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen ni se levanten. Según supimos, la anciana había hecho un pacto con el diablo para que le salvara la vida a una de sus nietas, quien tenía una enfermedad muy avanzada e incurable. Me habían contado poco de estas cosas, pero la verdad no las creí. Y la chica que me dejaron de asistente tampoco me dijo nada. Le contesté al director. ¿Cuál chica? ¿No iba a llegar tu asistente apenas hoy? Me preguntó. Le dije que no. Le describí al asistente que había visto y le comenté que siempre me dejaba sola y todo eso. Ay, niña. Si quieres, podemos transferirte a otro hospital sin problema. Por recomendación, te sugiero que no vuelvas a esa morgue. Esa chica, tal y como la describiste, muy probablemente era la chica que esa anciana mató ese día. Pero a ella no la habíamos visto desde que falleció, me dijo el director. Por supuesto que ese mismo día le pedí que me ayudara con los trámites para hacer el cambio de hospital. Y no batallamos mucho. Pero agradezco no haber vuelto a ese lugar, donde cambió durante mucho tiempo mi percepción hacia la morgue. La segunda historia nos fue compartida también de manera anónima. Pasan muchas cosas en la morgue. Movimientos de los cuerpos, gritos, lamentos, gemidos, todo lo que hace un cuerpo y que simplemente son procesos biológicos residuales antes de descansar para siempre. Te acostumbras a eso. Y en lo personal, me terminé acostumbrando a algunas presencias en la morgue donde trabajaba. Pasos, sombras, personas que veías de reojo, todo eso que cuentan de sus lugares. Pero no me había tocado hasta ese momento algo como lo que les voy a contar. Un día nos tocó algo de carga pesada. Había mucho trabajo, pues los cuerpos entraban a cada rato, por lo que mi ayudante y yo estuvimos muy ocupados durante todo el día. Hacíamos unos informes cuando el sonido de unos pasos en el pasillo llamó nuestra atención. Casi eran las diez, por lo que, como de costumbre, más o menos a esa hora pasaba el guardia y nos saludaba, por lo que estábamos esperando a que eso sucediera. Pero en esta ocasión no pasó nadie. Pensamos que el guardia simplemente nos había visto y no nos quiso molestar por lo ocupados que nos veíamos. Creo habrían pasado unas dos horas después de eso, cuando el guardia llegó a saludarnos. Buenas noches. ¿Ya casi terminan? Nos preguntó. Buenas noches. Sí, ya casi. Además nos falta el último informe y listo. Le contesté. Nos dijo que estaba bien y luego nos preguntó por la chica practicante. Nosotros nos quedamos extrañados, pues en ese turno de madrugada no teníamos a ninguna practicante y tampoco estaba permitido entrar a esa hora, por lo que le dijimos que no había nadie más aparte de nosotros. ¿Cómo de que no? Hablé con ella hace ratito en el pasillo. La iba a sacar, pero me dijo que estaba con ustedes, así que no me quieran hacer bromas, porque yo hablé con ella en el pasillo. Nos dijo el guardia casi riéndose. Le pedimos que la describiera. Nos dijo que era alta, de tez muy blanca y que tenía un lunar cerca de la boca. ¿De casualidad no tenía una cicatriz cerca del ojo derecho? Preguntó mi ayudante. ¿Ya ven que sí estaba con ustedes? Nos dijo el guardia. ¿Aquí está? Venga a verla. Le dijo mi asistente al guardia mientras levantaba la sábana de uno de los cuerpos en la plancha. El guardia al verla la reconoció al instante. Se puso pálido y salió corriendo sin decirnos nada. Fui detrás de él para ver si podía ayudarlo con algo, pues la verdad sí se veía muy asustado. Luego de un rato de haber estado en recepción con él, volví a la morgue. Mi ayudante estaba revisando el cuerpo de aquella chica y le dije que lo dejara así, pues nuestro turno ya se había terminado y los otros forenses ya habían llegado para reemplazarnos. Y estábamos por salir de la sala cuando escuchamos un sonido de algo golpeando suavemente una de las planchas. Volteamos y vimos al cuerpo de la chica sentada viéndonos con los ojos totalmente pálidos. ¿Dónde está Rogelio? Preguntó aquella chica. Al ver esto, salimos corriendo de esa sala y nos topamos con los forenses cruzando la puerta. Nos preguntaron que qué era lo que había pasado y antes de que pudiéramos decirles algo, nos quedamos todos en silencio, escuchando adentro de esa sala el llanto de esa chica. Se escuchó como se dejó caer haciendo sonar el acero de la plancha. Uno de los forenses, uno de los forenses, quien ya era algo mayor, nos dijo que no pasaba nada, que no nos asustáramos. Nos dijo que a veces algunas almas no aceptan que ya no pertenecen a este mundo y de alguna manera logran o buscan reanimar su cuerpo por un momento, buscando a la persona quien más amaron en vida. Luego de este día, sí lo entendí, pero no me quitaba el susto de aquella noche y no me volvió a ocurrir algo parecido. Aún así, amo mi carrera. Saludos. ¿Qué harían ustedes si les llegara a pasar algo parecido? Y la verdad, sí me gustaría leerlos, así que los invito a escribirlo aquí en la caja de comentarios. Y si les están gustando esas historias, no olviden suscribirse y darle me gusta o compartirlo con alguno de sus conocidos. Todavía nos queda una historia más y la cual también nos fue compartida de manera anónima, así que vámonos directo. Llevaba poco tiempo haciendo mis prácticas en una morgue. Estudiaba para médico forense en aquel entonces y me tocaba el turno nocturno. El coordinador de ese departamento, desde el primer día, me dijo que cargara con un rosario siempre que pudiera. Y si era creyente, me iría mejor en esos rumbos. Yo no le tomé mucha importancia, la verdad, pues aparte de ser muy escéptico, esos temas nunca me han importado. Durante la primera semana, mi compañero me explicó cómo era todo. Él llevaba más tiempo trabajando ahí y sería con quien estaría casi siempre. Dentro de todo lo que me explicó, me enseñó un foco rojo, el cual estaba ubicado sobre la puerta. Me dijo que cuando lo hubiera encendido era porque algún cuerpo se había movido o levantado y que debía ir a revisar en caso de que no estuviera él. Este tipo de cosas no debía ni debe ser nada extraño, pues es normal que los cuerpos hagan esto. Son reflejos involuntarios que ocurren después de la muerte y todo esto ya está comprobado desde hace mucho. Mi compañero me dijo solo que tuviera cuidado de no ver algo de más. Esto lo tomé como una típica broma, como para romper el hielo o la tensión del lugar. Durante un día, el turno iba de lo más normal. Estaba solo en la morgue y acomodaba cuerpos. Pero fue cuando vi el foco rojo encendido y me dirigía hacia un cuerpo que había movido un brazo. Iba a acomodarlo cuando antes de tocarlo se sentó. Aún tenía la sábana encima, pero podía notar cómo hacía movimientos rápidos y bruscos con la mandíbula. Esto me asustó, pues ya había durado mucho tiempo haciendo esto y yo no lo había movido tampoco para detenerlo o algo. A lo que ya estaba a punto de acostarlo de nuevo cuando gritó. Gritó el nombre de Marta en dos ocasiones. Mi compañero entró en ese momento y sin ver nada más o preguntarme algo me dijo que comenzáramos a rezarle a un padre nuestro. Yo no podía ni moverme del miedo y lo único que pude decir era que estaba vivo. Yo estaba seguro de que seguía con vida. No, hermano. A este le hice la autopsia hace rato. No puede estar vivo ya. Me dijo con una voz tranquila. Fue ahí cuando sentí que cada gota de mi sangre estaba más que helada y él no tardó en darse cuenta de mi expresión por lo que cuando pudo acostar el cuerpo y acomodarlo me explicó. Hace ya varios años en esta morgue han reportado muchas apariciones de personas que no son parte del personal. Algunos cuerpos hablan, lloran, gritan, como ya viste. Incluso a mí me tocó la semana pasada un cuerpo que se levantó de la plancha. Dio unos pasos y se dejó caer en el suelo. Le pregunté que por qué pasaba esto. Pues sabía de los procesos después de la muerte pero no me habían dicho nada de esto. Comenzó a contarme que desde hace mucho casi en los inicios del hospital había una colonia y justo al lado de las instalaciones vivía una bruja que sospechaban salaba a los enfermos. Pues nadie sabe cómo se metía al hospital, se paraba enfrente de la cama de los pacientes y les decía que se iban a morir. Después de eso aquel paciente al que le ocurría no pasaba la noche, fallecía. En una ocasión un familiar que tuvo un encuentro con esa mujer la reportó, pues después de que su familiar enfermo le contara lo que le había dicho la bruja durante la noche murió de un ataque al corazón. El hospital debía tomar cartas en el asunto de una vez por lo que envió a esa mujer a una casa para personas de la tercera edad y ella maldijo el hospital diciendo que moriría mucha gente ahí y que los muertos no descansarían en paz y por esas cosas es que esta morga es famosa. Volví unos dos días después de aquel suceso. Mi supervisor supo de esto y me permitió ausentarme para poder volver con todo y adaptarme al ritmo. Al transcurrir la noche de ese día me tocó realizar el servicio con el cuerpo de una niña de siete años quien lamentablemente había fallecido un día anterior. Comencé con una incisión en el tórax cuando aquella niña tomó mi brazo muy fuerte con su mano una mano muy dura y fría. De nuevo no podía moverme por el miedo pero quería que me soltara. mi mamá fueron las palabras que salieron de la boca de aquella niña que yacía ahí sin moverse con los ojos cerrados pálida y sin soltarme y como pude grité me solté caí al suelo y me arrastré hacia la puerta casi llorando del miedo. Mi compañero llegó corriendo cruzó la puerta me ayudó a levantarme y me preguntó que había pasado le conté con las pocas fuerzas que tenía y después de un rato cuando pude calmarme le ayudé a acomodar el cuerpo. Pasé situaciones parecidas en ese lugar el resto de mis prácticas pero esas ocasiones fueron las más fuertes. sé con toda seguridad que en ese lugar los muertos siguen hablando. ¿Ustedes tomarían la vacante de esa morgue en donde los muertos se levantan a platicar entre ellos? Cuéntenos qué sentirían en esa situación. y muchísimas gracias por quedarse al final de este video les damos también las gracias a quienes nos han escuchado desde el inicio a quienes han llegado hace unos videos o a los que llegan el día de hoy la verdad es que nos sorprende de muchísimo toda la gente que se está suscribiendo y compartiendo estos relatos y la verdad es que con su suscripción compartiendo y dándole me gusta es la mejor manera de apoyar este proyecto hecho con todo el corazón que es por y para ustedes si aún no se han suscrito y les gustaron esas historias por favor no lo olviden aquí está el botón de suscripción y si tienen alguna historia por favor síganlas enviando a la página de facebook que como siempre dejamos en la descripción les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en el siguiente video buenas noches y